Bienvenidos a este sexto video del curso de programación básica en Python. En este sexto video estaremos hablando acerca de entradas y salidas en Python. Como ya lo hemos visto en otros lenguajes, las entradas y las salidas es la manera en la que nosotros tomamos información ingresada por el teclado o desde un archivo y la salida es la manera de mostrarla. Para efectos de este video únicamente vamos a trabajar con entradas desde el teclado y las salidas mostradas en mensaje normal o en mensaje por consola. Entonces esto nos facilita muchas veces realizar nuestros programas ya que no tenemos que colocar variables, digamos inicializarlas con valores así en nuestro código sino que nosotros podemos ingresar valores a nuestras variables directamente de nuestro teclado para hacerlo más dinámico. Entonces dicho esto vamos a comenzar, yo ya tengo un proyecto aquí creado en Python entonces vamos a comenzar con la explicación primero que nada vamos a crear una variable entrada y le vamos a colocar un cero entonces ahora la manera de pedir una variable sería la siguiente vamos a colocar nuestro print y vamos a colocar lo siguiente dame valor de tu variable o vamos a colocar mejor nombre y vamos a colocar dame tu nombre y aquí nosotros vamos a colocar lo siguiente nuestro nombre seguido de un igual seguido de la palabra reservada input esto, este input nos servirá para variables string o cadenas entonces nosotros ahora vamos a colocar un print y nuestro nombre entonces un mensaje el cual diga hola entonces en otros lenguajes se utilizaría el más para concatenar esto entonces aquí podemos utilizar una com entonces vamos a colocar esto ahorita vamos a ver otras maneras de mostrar estos mensajes concatenados entonces yo aquí lo que voy a hacer es escribir este mensaje entonces que diga dame tu nombre entonces yo voy a ingresar por teclado cualquier cadena y esta cadena me la va a tomar y me la va a asociar a mi variable enseguida yo voy a imprimir hola seguido de lo que yo haya ingresado con el teclado entonces vamos a ejecutar nuestro programa y aquí me aparece dame tu nombre vamos a colocar no se cual y aquí si se dan cuenta me lo imprime en verde para dar referencia a que esto es lo que está almacenándose en mi input entonces damos enter para que ya terminamos de escribir y aquí me va a colocar lo siguiente entonces aquí yo coloque un espacio pero no era necesario al concatenar automáticamente me lanza un espacio vamos a hacerlo otra vez vamos a colocar pedro y aquí ya me coloco un espacio normal entonces esta es una manera de imprimirlo otra manera sería hacerlo así si yo colocase hola pero antes de esto de las antes de mis comillas yo colocase una f minúscula y dentro de mi hola yo colocase un pequeño espacio llaves y nombre aquí de igualmente de igual manera me lo tomaría vamos a imprimir y vamos a colocar no lo se Pablo y aquí me lo toman de igual manera como lo hicimos anteriormente esta es otra manera de hacerlo otra manera de hacerlo es la siguiente si yo colocase si yo quitase esto y colocase únicamente esto estas llaves punto formato y colocase aquí mi variable nombre de igual manera me lo tomaría como ya vimos anteriormente entonces vamos a ejecutar dame tu nombre vamos a colocar no lo sé luis y aquí de todas maneras me lo toma estas son las tres maneras que existen de imprimir entonces vamos a ver ahora como sería mi entrada numérica entonces si yo aquí colocase mi variable edad inicializada en cero y colocase vamos a copiar este código y colocara un código en el cual yo preguntara dame tu edad y aquí colocase mi edad como mencionaba anteriormente esto sirve para las cadenas para mis variables string pero en el caso de los números yo tendría que hacer una conversión ahora vamos a ver lo siguiente si yo pido mi variable edad esto no me va a servir a mi o me va a marcar un error si lo hago directamente ya que me lo va a tomar como si fuera una cadena igual si se puede hacer pero al momento de yo querer realizar una operación aritmética con esta variable no me lo va a permitir por la incompatibilidad entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un int y este input lo vamos a colocar dentro de estos paréntesis para decirle que quiero que sea una variable entera ahora vamos a hacer lo siguiente yo aquí ya estoy pidiendo mi edad y mi nombre entonces al momento de mandarlo imprimir vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a colocar hola estas llaves ya sabemos que es la referencia a mi nombre entonces aquí imaginemos que sería que aquí iría mi nombre entonces hola mi nombre tienes una edad de tantos años y aquí en format colocásemos coma edad y vamos a ejecutar entonces vamos a colocar dame tu nombre aquí sería por ejemplo Juan dame tu edad 23 años y aquí me coloca hola Juan tienes una edad de 23 años y esto se puede hacer como ya lo vimos con las otras maneras de imprimir pero por ahora vamos a dejarlo así entonces esta es la manera de cómo nosotros podemos pedir y mostrar en Python o las entradas y salidas en Python bueno entonces vamos a dejar el video hasta aquí muchas gracias por haber visto este video no olvides unirte a nuestras redes sociales compartir el video comentarlo darle me gusta y nos vemos hasta el próximo video en el cual estaremos hablando acerca de las funciones o métodos en Python entonces yo me despido por el momento adiós